Hola, soy Alejandra, ginecóloga especialista en reproducción de la clínica UF Spain Alicante y lo que más me gusta de mi profesión es cumplir los sueños de las personas creando vida y construyendo familias. Hola, soy la doctora Zined Meski de la UF Spain Madrid. Soy especialista en medicina de reproducción y genética. Y lo que más me gusta de mi profesión es ayudar a las personas a comprar sus sueños de construir una familia. Hola, soy la doctora Victoria Verdú de IEF Spain Madrid. Lo que más me gusta de mi profesión, que me dedico a la reproducción asistida, es que combina la medicina con la parte empática y emocional de la paciente. En estos momentos están complicados, el poder relacionarnos con esos pacientes y entender sus problemas es de vital importancia para ayudarles a resolver sus problemas. Hola, soy la doctora Catarina Spies, soy la ginecóloga y experta en reproducción de la medicina de IEF Spain Madrid. Lo que más me gusta de mi trabajo es que puedo acompañar a muchos pacientes de diferentes países, que todos tienen uno de los juntos. El deseo de un niño. Lo bueno de eso es que yo a los pacientes a los pacientes en un tiempo muy cerca de un tiempo largo y con ellos. Y con ellos hablarles de diferentes medios y diferentes técnicas para encontrar una tratamiento posible para estos pacientes. Y así ayudarles a que los pacientes de la medicina 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 de la medicina. Hola, soy Isabel Herrera, especialista en fertilidad de la clínica IVF Spain. Lo que más me gusta de mi trabajo es ver a las mujeres cuando llegan con sus niños a la clínica a presentárnoslo. Es lo mejor que me puede pasar en la vida. Hola, soy Roljo Medesagura, ginecóloga especialista en reproducción asistida en el IVF Spain Madrid. Y me encanta mi trabajo porque trabajo con y para las personas. Me hice médico especialista en reproducción porque me parece un mundo apasionante. Estar en contacto tan directo y tan continuo con la creación de la vida, desde el ciclo hormonal del ovario hasta ese pequeño y minuto embrión que ponemos dentro del útero, es maravilloso. Gracias. 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 Gracias.